Pero Juan que te pasa, porque estas temblando, te metiste en camisa de once barras La policia te esta buscando, la detective te esta velando La cría ya esta preguntando, y los ratones te estan rapeando Cuidate Juan, mira que te estan velando Si te llegan a agarrar, ya no te van a soltar Si te llegan a agarrar, ya no te van a soltar ¡Ay Juanito! ¡Qué chévere la banda! ¡Ay que voy! Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando Juanito mira te estan velando, por siempre estas trajetiando Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando Tu tumbaste la veintiuna, la policia te esta buscando Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando Pido a las siete potencias, también la pido a Chango, te estan agarrando Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando Camina ahora Juanito, camina, mira que te coja el papá ¡Ay! ¡Huye! ¡Huyele al güerdio! ¡Qué malo son, papá! ¡Qué malo son, papá! Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando ¡Ese es papo, caballero! ¡Y qué trompeta! ¡Huyele! Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando En la China y en Hong Kong, en Nueva York te estas buscando Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando Te robaste el tromón de cuchón, en casa la aprieta lo encontraron Cuida, cuida de Juan, ay que te estas velando Te voy Juanito, te voy Cuida, cuida de Juan, cuida de Juan, ay que te estas velando